Durante el inicio de los trabajos de la gira nacional ECORFAN, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas afirmó que aunque se han sentado las bases financieras para darle fortaleza económica a la institución, es necesario fortalecer los procesos académicos para solucionar los problemas que afectan a la región y al Estado, abordándolos con líneas de investigación de mayor impacto. Para ello, mencionó, hay que encontrar un soporte financiero a mediano y largo plazo y una adecuación a la distribución de la jornada laboral que tiene contratada la universidad. Durante esta ceremonia se signó un convenio de colaboración entre la Unidad Académica de Psicología de la UAS y la ECORFAN. Asimismo, la doctora María de Jesús Ramos Escamilla señaló que con estos trabajos se espera que el número de autores registrados en el Estado aumenten los indicadores de divulgación de todas las áreas de la ciencia.